Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 5 de julio. De la luna A. En Cremona de Lombardía, San Antonio María Zacaría Confesor, que fue fundador de los clérigos regulares de San Pablo y de las Vírgenes Angélicas, e insigne en todas las virtudes y en milagros, fue canonizado por el Papa León XIII. Su cuerpo se venera en Milán, en la iglesia de San Bernabé. En Roma, Santa Sue Mártir, mujer del santo mártir Nicóstrato, la cual en tiempo del emperador dioclesiano, orando delante del sepulcro de San Pedro Apóstol, fue apresada por los perseguidores y encerrada en una oscurísima cárcel. Después, colgada de un árbol por el cuello y los cabellos, y haciéndole debajo una horrible humareda, en la confesión del Señor entregó su espíritu. En Jerusalén, San Atanasio Diácono, que por defender el santo concilio de Calcedonia, fue preso por los herejes, los cuales después de hacerle probar todo género de tormentos, le acabaron la vida con el hierro. En Siria, el triunfo de San Domicio Mártir, que con sus milagros dispensa muchos beneficios a las gentes de aquella tierra. En Sicilia, los santos mártires Agatón y Trifina. En Tamis de Sitia, los santos mártires Marino, Teodoto y Cédofa. En Sirene de Libia, Santa Cirila Mártir, la cual en la persecución de Dioclesiano, retuvo mucho tiempo en la mano los carbones encendidos con incienso, porque no pareciese que al arrojar los carbones ofrecía incienso a los ídolos. Después, horriblemente despedazada, hermoseada con su propia sangre, voló al esposo. En Tréveris, San Humeriano, obispo y confesor. En Septémpeda del Piceno, Santa Filomena Virgen. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.